Ejército TV, todo por la patria. Ejército de Nicaragua participaron el I, II y VI Comando Militar Regional, acompañados por una comisión del Estado Mayor General. Por las Fuerzas Armadas de Honduras, participó la 101 y 110 Brigada de Infantería. Durante la reunión, se abordaron temas para garantizar la seguridad de las fronteras, fortaleciendo el intercambio de información, el cumplimiento de patrullajes coordinados a lo largo de las zonas fronterizas y el enfrentamiento a las pretensiones de grupos vinculados a actividades ilícitas que intentan quebrantar la seguridad de la frontera entre ambas naciones. Como resultado, los jefes y comandantes de las unidades militares fronterizas reiteraron la firme disposición de continuar contribuyendo al sostenimiento de la seguridad, tranquilidad y la paz en la población de ambos países. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.